La tranquilidad de este pequeño pueblo de la Sierra Granadina empezó a desaparecer cuando sucedió esto. Apareció en esta prestigiosa revista de viajes como uno de los lugares con las mejores vistas del mundo. Unas vistas preciosas desde muchos puntos distintos. Sucedió el pasado otoño y desde entonces se ha convertido en un reclamo para visitantes. Todo es muy bonito y se ve unos paisajes muy lindos. Es de National Geographic, la verdad, es impresionante. Yo cuando vi fotos en la revista dije Montefrío, es que no me lo creía. Tampoco terminan casi de creérselo los vecinos de la localidad, que desde que fuera elegida por la revista ha descentado sus calles, ha mejorado los miradores y hasta ha puesto en marcha su tren turístico. Hemos aprovechado el tirón, tiene gente de toda España, incluso del extranjero y el tren va perfecto ahora mismo. Aparecer en una web con más de 800.000 visitas mensuales ha cambiado la vida del pueblo. Sin duda el efecto National Geographic se ha convertido en un motor de desarrollo de Montefrío. Tanto que el pequeño hotel ya no da de sí para acoger a los turistas. Vamos, comparándolo con otros veranos, tenemos muchísima más ocupación. Quien quiera visitar Montefrío tendrá que reservar con tiempo, porque este destino, ahora famoso, está completo para las próximas semanas.